Sin duda, el Partido Popular de Cataluña en el Consejo Extraordinario de Política Fiscal y Financiera que se realizará mañana martes, pedimos responsabilidad al Gobierno de Convergencia y Unión y también consenso y diálogo entre todas las administraciones públicas y con el Gobierno de España para trasladar un compromiso unánime de cumplimiento del déficit, pero también de ejercicio de soberanía nacional para que en el año 2013 podamos cumplir España el objetivo de déficit y, por tanto, traslademos un mensaje de seriedad y de confianza a Europa y a los mercados internacionales. El Gobierno de España de Mariano Rajoy, a diferencia del Gobierno de Zapatero, lo primero que ha hecho ha sido tranquilizar y garantizar a las comunidades autónomas su liquidez en todo momento, mientras el Gobierno de Zapatero perjudicaba continuamente a las comunidades autónomas gobernadas por otros partidos políticos. El propio Gobierno de Cataluña no cumple con los 753 millones que debe a los ayuntamientos catalanes porque no tiene recursos y porque su situación financiera es precaria. El Gobierno de España se encuentra en la misma situación. Su voluntad es cumplir con los compromisos y creo, además, que ambos gobiernos están estableciendo unas relaciones bilaterales para ir cumpliendo con esos compromisos y para garantizar en todo momento la liquidez de Cataluña. El anuncio de posibles elecciones anticipadas es una gravísima irresponsabilidad por parte de Convergencia Democrática y, en concreto, del Gobierno de Artur Mas. Ese anuncio de elecciones a solo un año demuestra que el Gobierno de Artur Mas no ha podido generar ni la confianza ni la ilusión necesaria para solucionar los problemas de paro y de crisis que se han agudizado aún más en Cataluña. Entendemos que han sido unas declaraciones en clave partidista pensando en el Congreso de Convergencia Democrática y, por tanto, le pedimos al Gobierno de Cataluña y Artur Mas que explique al pueblo de Cataluña que no van a haber elecciones anticipadas, que se va a garantizar la estabilidad y que no se van a añadir más preocupaciones de las que ya tienen las familias catalanas y las empresas catalanas para salir de la crisis día a día. Convergencia Unión está planteando permanentemente y el Gobierno está planteando permanentemente un frente común para hablar de pacto fiscal. Y yo le reitero al Gobierno de Cataluña que la prioridad no es estar hablando permanentemente de un frente común para el pacto fiscal, sino la prioridad es la hoja de ruta para salir de la crisis, más austeridad y más cumplimiento de las reducciones de las empresas públicas catalanas y de las subvenciones que no son prioritarias para ayudar a Cataluña y a los catalanes a salir de la crisis. Gracias.